Música ¡Cállate conmigo! ¡Ella me pegó en mi ojito! ¡Ya cállense todos! ¡Obedezcan! ¿Y por qué vamos a seguirte? ¡Vamos a seguirte! ¡Yo soy! ¡Megatron! Parece ser que este año está llamado a ser uno de los más interesantes de los últimos tiempos en el terreno de la animación porque con ver Transformers 1 me doy cuenta que ese es su terreno también en esta nueva película se aleja de las últimas entregas en live action y ofrece una nueva perspectiva esta vez la historia se centra en los inicios de Optimus Prime y Megatron personajes que el público está acostumbrado a ver como enemigos pero que aquí se presentan como amigos de juventud antes de ser líderes de los Autobots y Decepticons eran Orion Pax y D-16 dos robots mineros con el sueño de cambiar el mundo a medida que avanza la película observamos como esta relación amistosa se deteriora las diferencias entre ambos personajes se hacen más profundas y lo que comienza como una aventura en busca de la matriz de liderazgo pronto se convierte en una lucha por el futuro de Cybertron le tengo mucha confianza tiene un buen director y una gran animación que sorprendió a todos así que aquí vamos entonces no se pierdan que a continuación cine dinámico presente resumen en la crítica de Transformers 1 la película empieza con el pequeño Orion Pax quien es un joven bot que a futuro se convertirá en Optimus Prime y está infiltrándose en la biblioteca para ver archivos del pasado y en uno de esos archivos habla sobre Primus el creador de los Transformers y aquí se transformó en Cybertron que también creó a los 13 Primes para que cuidaran el planeta incluso les dio el poder de un artefacto también llamado la matriz de liderazgo que sirvió para que el Energon el combustible principal vaya a la superficie y así diera paso a la vida pero como hace mucho tiempo los Primes se enfrentaron a los Quintezón la matriz desapareció haciendo que el Energon pierda energía y por eso tuvieron que minarlo de ahí los guardias ven a Orion y van por él lo persiguen por todo el lugar y gracias a un amigo logra engañar a los guardias Orion le agradece y el bot se llama D-16 quien será Megatron más adelante le dice que está perdiendo su tiempo buscando la matriz además que Sentinel Prime está haciéndose cargo para dejar de minar incluso le lleva una estampa de Megatronus quien fue uno de los 13 Primes que era considerado el más fuerte de todos por eso D-16 está feliz con ello porque para él Megatronus es su héroe bueno conversan y ya se vuelven amigos ahora van con Elita que está por una mina y de la nada empieza a destruirse por lo que deben irse de ahí pero se dan cuenta que alguien se queda atrapado así que los compas van para salvarlo lo hacen pero queda mal todo el control es por eso que Darwin la saca de la administración a Elita y la manda lo más abajo después Sentinel Prime hace un comunicado de que salieron a la superficie para buscar la matriz pero no tuvieron éxito y esto hace molestar a los trabajadores que tendrán que trabajar el doble para poder cubrir con la demanda D-16 piensa que ya todo valió madres y para calmar todo se les ocurre en organizar una famosa carrera para que todos se tomen un descanso y se tranquilicen de todo lo que ha pasado por lo que los mejores corredores se preparan para la pista Orion le avisa a D-16 que tiene buenos asientos y cuando van llegando se pierden y van a otros mejores lugares pero a la final resulta que es para participar en la carrera entran y los rivales se dan cuenta de los mineros infiltrados aunque sus compañeros que están en el estadio los apoyan los compas dan lo mejor y Darwin ya los detiene por malograr la carrera los bota y cuando le iba a dar un madrazo a Orion D-16 los detiene para que esto no pase a mayores aunque igual lo golpea a su amigo de ahí tenemos un recuerdo de que los amigos siempre se iban a apoyar e iban a estar juntos demostrando lealtad continuando los mandan al salón de castigo y empiezan a culparse de lo ocurrido hasta que Darwin les dice que su castigo es estar en el departamento de manejo de residuos bueno caballero deben cumplir y de paso conocen a B-127 quien es nada más y nada menos que Bumblebee les dice que está trabajando en un apodo y quiere que lo llamen Malotetron aunque los compas mejor lo llaman B bueno les enseña el lugar vemos que Elite está ahí que quiere que se respete los derechos de las robots también vemos otros robots que son hechos con basura y cuando Orion le quiere saludar se destruye y saca un holograma donde un Transformer de la superficie pide ayuda para liberar a Cybertron y les da todas las coordenadas para que puedan llegar allá les explica que la única forma de ganar es que los robots y los Transformers se unan para defender el planeta de los invasores Orion ve en esto una gran oportunidad para llevar a cabo su plan y buscar la paz todos están de acuerdo menos D-16 que no quiere meterse en más problemas aunque lo convencen igual todos escapan de la mina y llegan a la superficie ven que hay muchas minas naturaleza y animales lo malo es que alguien ataca a los animales por lo que van con mucho cuidado hasta llegar a las coordenadas que los mandaron y después de un largo camino ya llegan al lugar donde hay una cueva entran y se dan la sorpresa de que hay Transformers caídos pero lo peor es que son los 13 Primes que fueron atacados a traición para ser destruidos D-16 se encuentra Megatronus que lamentablemente ya no está vivo y es ahí que se llena de venganza uno de los Primes se levanta dolorido y B-127 le da una recarga de Energon y ya despierta se presenta como Alpha Trion que les dice que los Cybertronianos fueron traicionados por culpa de un falso Prime quien es Sentinel Prime ya que como los Prime tenían una buena acogida en ese planeta él se sentía celoso de eso por lo que se unió con el enemigo los Quintesos ya que Sentinel quería todo el poder que estaba en la matriz pero como traicionó a sus compañeros ese poder desapareció ya que solo son para los Transformers de buena fe por eso Sentinel al no tener el poder tuvo que trabajar con el enemigo y formó un nuevo equipo de puros novatos resultando ser los de la minería Alpha Trion les dice que el poder está en el interior y de la nada se activa una energía que rodea todo el lugar y les da a cada uno ese poder ya que son los elegidos ahora dejarán de ser simples robots y serán unos Transformers de Cybertron vemos como cambian de forma y ya tienen varias armas y Alpha Trion se despide no sin antes decir que ese poder los sepan usar bien lo malo es que son descubiertos pero Alpha Trion con lo que le queda los distrae para que puedan escapar tremenda pelea que tenemos hasta que llega Ironich y ya los derriba los bots escapan y se transforman para atacar a los malos aunque como son novatos no saben manejar sus poderes pero llega D16 que los apoya demostrando que aún quiere buscar venganza contra Sentinel incluso tiene el mapa para dirigir la expedición ya viendo que ha cambiado para mal mientras tanto Alpha Trion lo llevan con Sentinel para que cuente todo pero lo único que dice es que nuevos héroes han llegado Orion le dice a D16 que hay que buscar más gente y de la nada los atacan cuando despiertan ven que son atrapados por Transformers desconocidos que piensan que son especies Sentinel vemos a su líder Starscream que confiesa que vio como cayeron los Prime y que fueron parte de los Transformers además de que los traicionó Sentinel por eso es que trabajan en otra parte para arruinar sus planes Orion le pide que se unan para liberar a Sabertron pero Star solo quiere ser poderoso en este lugar entonces D16 se quiere ir ya que no quiere estar con líderes falsos lo llama cobarde y empiezan a pelear aunque D16 demuestra su poder y lo vence es por ello que le piden unirse a él para dejar de ser cobardes y los interrumpe a Araini que los ataca y son derrotados pasa un rato y Elita despierta a Orion que le avisa que se llevaron a la mitad del ejército que estaban aquí incluyendo a V y a D16 entonces Elita lo trata de apoyar a Orion diciendo que le falta su optimismo y su visión del futuro de Cybertron por lo que se unen con los bots que quedaron y ya van para salvar a sus amigos continuando Sentinel tiene a todos y quiere demostrarle quien manda aquí hasta que D16 se achora porque no hace caso a líderes falsos por lo que Sentinel lo ataca y ve que admira a Megatronus demostrando que se quedó con el engranaje de su héroe y le solda su estampa en el pecho como castigo Orion llega a las minas derriba a Darwin y les cuenta todo lo que está pasando D16 igual se revela contra Sentinel y cuando ya lo iba a destruir aparece Elita con todos para defenderlos Orion llega con los mineros y la batalla está más pareja Orion ve que a Aranid lo ve todo y tiene muchos archivos así que lo llevan a la transmisión donde revela la verdad de quien era Sentinel hablando de él Sentinel se molesta y se transforma para enfrentarse contra D16 pero como ve que descubrieron su mentira D16 aprovecha lo derriba y cuando le iba a matar Orion lo detiene porque el nuevo Cybertron no puede empezar así D16 lo ataca y lo deja caer cambiando totalmente y destruyendo a Sentinel Orion cae al núcleo del planeta donde los espíritus de los Prime le dicen que su sacrificio demostró que es digno y le dan la matriz de liderazgo D16 ya le quita el engranaje de Megatronus que tenía Sentinel se lo pone y tiene mucha energía diciendo que ahora lo llamen Megatron mientras que su amigo los espíritus le dan el poder de la matriz y lo llaman Optimus Prime Megatron ya quiere el control de todo pero llega Optimus Prime se pelean y gracias al poder de la matriz derrota a su ex amigo por lo que decide escapar y Optimus sabe que perdió a su amigo por eso le pide a Elite y B que lo apoyen para gobernar además que el Energon también comienza a fluir libremente en Cybertron nuevamente ya para terminar Optimus Prime y sus compas dicen que los quintensos no son bienvenidos si no serán destruidos por los Autobots y así espero un momento tenemos dos escenas post créditos la primera es solo una divertida escena con B-127 también conocido como Bumblebee y sus amigos que son hechos con chatarra y la segunda muestra a Megatron formando los Decepticons con Starscream Sunway y Shockway todos ellos marcan sus cuerpos literalmente con el logo de los Decepticons que está basado en el rostro de Megatronus Prime y así termina la película sí que estuvo genial ver los orígenes de estos personajes y la película logra condensar el lore de la saga en poco menos de dos horas se las ingenia para que te mantengas atento y además que queremos saber más de lo que va a pasar en este universo es divertida emocionante e impresionante en lo visual la banda sonora también contribuye a crear la atmósfera puede que los personajes sean a veces un tanto exagerados que las bromas no siempre hagan gracia o que el argumento sea bastante previsible pero en conjunto Transformers 1 es muy bonita y entretenida la mejor película de la saga el director Josh Colley logra encontrar un buen equilibrio entre la acción y el desarrollo emocional tiene buenas escenas épicas y profundiza muy bien entre la traición y la responsabilidad todo complementado en lo visual tiene varias referencias y guiños a las anteriores películas y sirve para todas las edades lo único malo es el doblaje que pésima decisión tomaron deberían saber que no ayuda sé que quieren ahorrar pero no benefician ni en la película ni en los star talents lo único que provoca es que lo veamos en su idioma original que de verdad es mucho mejor en serio espero que ya dejen hacer eso de ahí todo lo demás está genial pero bueno es mi opinión esta fuera crítica de Transformers 1 si te gustó no olvides dar tu bonito like suscribirte darle a la camarita para ver más videos y si quieres opinar pues hazlo en los comentarios gracias por ver este video y nos vemos en la próxima alaos